Una inesperada escena en Miami ha captado la atención en redes sociales. Una joven modelo realizó una sesión de fotos en la terraza de un edificio en pleno corazón de la Ciudad del Sol. Sin embargo, lo que parecía una sesión habitual tomó un giro peculiar cuando los reclusos del Centro Federal de Detención, ubicado justo enfrente, comenzaron a reaccionar de manera ruidosa. Este tipo de situaciones no es nueva. En plataformas como TikTok, circulan varios videos en los que vecinas y mujeres del condominio muestran cómo los reclusos reaccionan desde sus celdas a quienes se encuentran en las terrazas cercanas. No obstante, esta curiosa interacción no ha sido bien recibida por todos. Algunos vecinos del edificio han expresado su malestar, denunciando los constantes gritos e incluso los insultos que, en ocasiones, provienen de los reclusos, generando incomodidad en la zona. Estas son como los saludos